será de cuatro mil ochocientos once pesos. Para los vehículos privados que se estacionan en las zonas de carga y descarga es de setecientos noventa y seis pesos. Para los vehículos que se estacionan en los cajones de motocicleta será de setecientos noventa y seis pesos. Si llevas más de cuatro horas, la sanción será de mil ciento cincuenta y cuatro pesos. Cuando ya lleves más de seis horas estacionado, o sea, se te hará la notificación de que llevas más de cuatro horas, pero te valió y ahora seis horas se procederá al retiro del vehículo. Cuando se haya olvidado el registro de la placa, pero es importante mencionar que tenemos diez minutos de tolerancia, la multa será de trescientos ochenta y cuatro pesos. Cuando se estacionen en dos cajones de estacionamiento o estén invadiendo alguno de los estacionamientos, bueno, cajones, tanto delantero como trasero, será de trescientos ochenta y cuatro. Cuando lleves dos horas y no te hayas registrado, la multa será de mil novecientos veinticuatro pesos. Cuando tu vehículo no no cuente con placas de circulación, se te invitará a regularizar tu vehículo para así evitar sanciones. Pero les recordamos, si queremos que este programa funcione de manera correcta, es prioritario tener esta corresponsabilidad entre todos y todas. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.